Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de un programa que tengo todos los miércoles que se llama Pregúntame en Zoom. Este programa es a las 6 de la tarde Ciudad de México y si quieres participar y ser de las primeras 20 personas que pueden hacer su pregunta en vivo, solo tienes que entrar a adriansalama.com en donde tengo el link para que tú puedas entrar los miércoles. De preferencia, estate 10 minutos antes para que seas de las primeras personas que puedan entrar. ¡Hola! ¡Hola, mi cielo! ¿Cómo están? Ay, gracias por ya escucharme. Sí, mira, fíjate que yo, bueno, tuve una terapia y la verdad que solo fue una vez porque la chica que me la daba estaba hasta en Israel. Entonces la diferencia de horario, pues, no, no funcionó. La cosa es que ella, pues, me dijo que yo tenía como de abandono y de rechazo, pero de parte de mis papás, sin embargo, mis papás, la verdad es que sí lo dudo porque ellos siempre han estado presentes. Sin embargo, más de parte de mi mamá, supuestamente, pues, decía la terapista, la terapia, pero... A ver, espérame, espérame. ¿Tuviste una sola sesión? Sí, solo una. ¿En una sesión te dijo que tú tenías rechazo y abandono por parte de tus papás? Exacto, ajá. Te amorticieron un fraude. Sí, mira, la verdad es que la relación con mi mamá, o sea, ha sido buena, pero últimamente como que yo me cansé, que ella siempre, ella me miraba como, además de su hija, como una amiga. Entonces, siempre se quejaba conmigo y me decía, por ejemplo, sus problemas económicos. Entonces, la verdad es que yo ahorita, pues, me cansé y ya fue así como que ya no, ¿verdad? Porque esa angustia me la transmití ahí a mí. Pero la verdad es que no me siento bien también porque siento que nos hemos distanciado mucho y no quisiera que sea así como puedo, pues, este, sanar esa relación, ¿verdad? Dejar todas esas cosas malas o feas que yo recuerdo, ¿verdad? Porque desgraciadamente, pues, recuerdo más lo malo que lo bueno. Yo empezaría por quitarme la idea de que tengo abandono y no sé qué chingados de mis papás. Ajá. Porque estuviste en una sola terapia y es antiético y no es profesional diagnosticar a una persona en una sola sesión. Es una mamada. Eso no existe. Entonces, te hicieron un mega fraude, ¿ok? Sí, no, y también me dijeron que, pues, por eso, pues, yo estoy detrás de un chico que ni me pela. Entonces, que... No, no, eso, eso tengo otras palabras, pero no tiene nada que ver con el rechazo de papá y mamá. ¿Verdad que no? Pues, ella me decía que eso, ¿verdad? Que yo estaba como que en busca de aceptación debido a esto que lo venía jalando desde mis papás. Mi amor, pero todos los seres humanos buscamos aceptación. Es parte del ser humano. O sea, eso es natural. Ahora, para sanar la relación con tu mami, es bien importante que hables con ella desde el corazón y le digas, a ver, mamá, a mí me duele mucho que tú me hables de tus angustias porque yo no sé cómo ayudarte y quiero hacerlo. Y entonces me siento impotente y eso me da coraje. Y eso hace que me aleje de ti porque no te puedo ayudar. Ajá. ¿Me podrías empezar a tratar como si fuera tu hija, por favor? Ay, sí, porque sí, cabal, pasa eso. Pero también, si yo vengo y le digo eso, me voy a sentir mal porque digo, ay, no va a tener con quién expresarse o con quién... A ver, Iwi, ¿y de quién es problema? Pues, de ella. ¿Qué edad tiene tu mamá? ¿Cinco años? No. ¿Cuántos tienes? No, y eso viene de chiquita. O sea, yo ahorita... ¿Cuántos años te tengo más? Yo ahorita... Ella tiene cincuenta, yo tengo veinticinco, pero, por ejemplo, eso es lo que ella me contaba. Yo tenía... Yo estaba chiquita, yo tenía unos doce años. Iwi, Iwi, escúchame. Tranquila, respira, por favor, respira. Gracias. ¿Tú no crees que tu mamá a sus cincuenta años tenga un poquito más de experiencia que tú? Sí. ¿Que sea un poquito más sabia que tú? Ajá. Entonces, es importante que aprendas tú también a poner límites. Si tu mamá se siente sola, la puedes acompañar como hija, no como amiga. ¿Ok? Tu mamá sí puede ser tu amiga. Tú sí puedes hablar con ella como amiga y contarle tus cosas y contarle que conociste a un chavo y lo que quieras. Al revés, no. Al revés, los papás no son nuestros amigos. Son nuestros papás y por eso tenemos que honrarlos y respetarlos y lo que quieras, ¿no? Cada quien vive con sus papás como quiera. Pero creo que es importante que le pongas un límite claro a tu mami y le digas, mamá, es que yo no puedo ayudarte. Y entonces también ella, a lo mejor, se da cuenta de que no estuvo padre lo que hizo y entonces empieza a hablar con sus amigas y reconecta con ellas. Entonces, tú te sientes bien porque pusiste un límite, ella se siente bien porque puede hablar con gente de su edad, que la va a entender perfectamente. O sea, imagínate que tu mamá empiece a hablar contigo sobre su resequedad vaginal, que vas a morir. Vas a morir, vas a decir, ¡ah, cállate, cállate! Ajá. ¿Ok? Sí. Es importante, por eso es tan importante que aprendas a poner límites. En vez de rechazarla. No, si la rechazo ya, ya no me va a hablar. Y entonces ahora me siento de la chingada porque yo misma rechacé a mi propia madre. Exacto. Ese es mi consejo mejor que tengo en este momento es ese, para ti. Es de verdad, habla con tu mami, hablen de cómo pueden entre las dos tener una mejor relación madre e hija, no amiga amiga. Tómate un café con ella, a lo mejor es lo único que quiere. Claro. Ahora, si tiene problemas económicos, bienvenida al club. Sí, de eso era. Yo pequeña, o sea, ¿qué podía hacer? Nada, mi hijo. Podía ir a trabajar. Pero mira, también, también no creo que tu mamá lo haya hecho por mala persona. Creo que realmente necesitaba sacarlo con alguien y pues bueno, fuiste. Sí, sí. Gracias. A ti, mi cielo. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video